Muy buenas a mis amigos, estamos aquí en un vídeo más de Samber, y bueno chicos, nosotros haremos The Last of Us Remasterizado Y en el día de mañana chicos, el primer capítulo de todo el canal de esta serie Así que espero chicos que esta serie tenga un montón de likes para que yo siga subiéndola Y voy a tratar de acabarle esta serie en esta vacación, ya que tengo dos meses de vacaciones, o más creo A ver, tengo dos meses de vacaciones, sí, cabalito Así que en verdad, vamos a empezar con esta serie, es tan difícil chicos, quiero bloquear todos los logros Y van a haber partes que me van a quedar calladitos, van a haber partes que va a haber mucho sigilo y todo eso Así que simplemente les estoy advirtiendo chicos para que no se estresen Y si me quedo callado es porque tengo que hacerlo chicos Además, ya subí el prólogo, espero que le den me gusta Y lo subí al prólogo y lo subí sin mi voz, ya que es pura cinemática Así que mejor no hablar cuando hay cinemática, ¿sabes? Y eso voy a tratar de hacer alrededor de toda la historia Y una cosa más chicos que quiero decirles es que no voy a poder grabar todos los capítulos conmigo Ya que van a haber algunos que estoy un poco retrasado o atrasado, quizás decir, no retrasado Atrasado y necesitaría subirlos rápidamente Así que por eso chicos Y la mayoría de los vídeos van a durar entre 20 minutos por ahí Así que nada, vamos a darle al juego Y me callo El punto de control 3 sigue abierto Solo quedan unos horas antes del toque de queda Será mejor que nos apuremos Bueno, hay unas charlas secundarias de otras personas No muy interesantes la verdad Pero bueno, voy a tratar de recoger todos los colgantes, artefactos, puertas o conversaciones opcionales Por si acaso Ok Ok, parece que estamos en una zona de cuarentena Parece que son infectados Y están bajo control Ok Aquí hay una charla La primera charla opcional Ok Ok, les dispararon Bueno Ahí hay una charla La primera charla Opcional Quise decir No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí Solo síguese Puede avanzar Ok Ok Dejenme ver Eso es ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias Aquí hay que correr Aquí hay que correr Ok Una emboscada Venimos por acá La seguimos a test Uy No es suficiente del camino fácil Véndete ¿Está bien? Ok Aquí nos muestra el tutorial A ver Yo Creo que Están tratando Somos como comerciantes Les voy explicando Y teníamos que ir a un objetivo ¿O podríamos dejar que Robert se vaya? ¿Ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado Pase por ahí Sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno ¿Qué le dijiste? La verdad No tengo idea ¿Dónde se oculta? Buen tipo Ey Mantente lejos de los problemas Y los militares aparecerán pronto Sí Nos vemos Ok Básicamente este hombre nos dice Que las luciérnagas necesitan A un tal Robert Que es nuestro sujeto ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Y ese Robert Tiene Como decirlo Algo valioso Para nosotros Somos nosotros Ey amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Estuvo tranquilo Sin señales de militares Ni infectados Eso es lo que me gusta oír Joe Ayúdame con esto Cuídense aquí afuera Ok Salimos Oh dios Este lugar es horrible Deben ser más cuidadosos Con lo que arrojan aquí abajo Ok Ok Ahora vamos a ir a equiparnos Saltamos aquí Perfecto Bueno Hay que equiparse con las armas No hay mucha munición Bueno Es que cada tiro puente Bueno pues nada Ya estamos aquí Podemos recargar el arma Tenemos cuatro balas Nada más Y bueno Aquí hay que levantarla Eh Ahí ¿Estás listo? Sí señor Ok Nos toca subir Vamos Vamos Madre mía Willy de verdad De momento Al principio Ya es pura Pura historia Y todo eso Luego ya va a ponerse Más tensa la cosa Ahorita Estamos en el principio Como todo juego Vamos Ok Aquí está La segunda Charla La segunda charla Opcional Ok Seguimos avanzando Parece que ya salimos A la ciudad O al exterior Ok La escalera está por aquí Ok Un poco mandona Un pequeño inciso Chicos No sé si estarán Escuchando ahorita mismo Algo de fondo Discúlpenme de verdad Es el viento O sea El viento está dando En mi ventana Y se está cruzando feo Así que Mil disculpas de verdad Porque hoy es un día Que hay mucho viento ¿Sabes? Pero bueno Vamos a seguir Por aquí está El primer colgante De luciérnadas Que John recuerde bien ¿Eh? Sí, sí Aquí está Este es el primer Colgante de luciérnadas De todo el juego Así que chequenlo Vamos Uy, 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 uy Eso significa que hay Enemigos cerca El lugar estaba despejado Deben provenir de alguna parte Mantente alerta Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo Mantén las orejas y los ojos abiertos Deberíamos poder pasar por aquí Mierda ¿Estás bien? Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Por aquí Ok, vamos con mucho cuidado Bueno, pues nada Lo siento amigo Pero te vas a convertir Así que no hay otra Vamos Madre mía, de verdad El viento O sea, el viento está haciendo El show de todo el video ¿Sabes? A ver Venimos avanzando Que yo recuerda Que había peligro Así que voy con mucho cuidado No hay nada por acá Por cierto, ¿no? Tiene pinta de que no hay nada Oh, aquí hay algo Ah, no, no Es la linterna Pensé que estaba brillando algo ahí Ok Al parecer aquí no hay nada Vamos a seguir avanzando Venimos por acá Uy, 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 uy Se viene Madre mía, Willy Más enemigos Ok Con mucho cuidado Y lo orcamos Perfecto Lo básico Perfecto Aquí, chicos Les sugiero algo Dispárenle a un tipo A la cabeza Porque sí o sí Le van a seguir Así que yo Si fuera ustedes Les disparaba Madre mía Y no le doy a ninguno Ah, qué bien oye Corre, corre, corre Corre, corre, corre Me cae Mi puntería De verdad Toma Toma Pedazo de shit Toma Venga, venga Este Lol, lol Madre mía De verdad Mi puntería da asco Madre mía Me da chiste Este idioma del juego Pero bueno Ok Venimos por acá Bueno, aquí no hay nada A ver Se puso tensa la cosa Ojo, vida Bueno, ni tan mal A ver Vamos por acá Hay unas escaleras por aquí Perfecto Y aquí hay otro Artefacto Creo que es el primer artefacto Del todo el juego Si no me equivoco Aquí no hay nada Por aquí Bueno, aquí está el primer artefacto Y vida Que nos viene de perla Ahora mismo Bueno, seguimos avanzando Ah, y aire fresco Algo de nuevo Algo de aire fresco Eso es lo único que amo del exterior Realmente odio el olor de la ciudad ¿Por qué no le pides a Bill Que te consiga algunos ambientadores? Hey Si no estuvieran vencidos Sería una buena idea Ok Ok, no necesita mi ayuda Bueno No he entendido Ok Estamos aquí Seguimos avanzando Por lo menos ya hubo peligro O sea, ya hubo acción Gasté una bala a la tonto Pero bueno Maldición Se cayó la tabla Ja Madre mía Como siempre yo Bueno, soy el hombre Aquí Dámela Sí, sí Sí, señora Colocamos esto acá Ok Avancemos Madre mía Tranquila pues Es que creo que hay algo ahí Creo Sí, sí Hay algo ahí What is Vida, ¿no? Ah, sí, sí Pero ya estoy lleno O sea, no es necesario A ver Madre mía Dice despejado Y ni siquiera se asoma Si hay alguien acá O sea Ay, Dios mío Bueno Vamos para acá Ah, por cierto Aquí hay otro colgante Ahí está Perfecto Bien Colgante de Luciana Oh Aquí no hay nada, ¿no? Una munición Bueno, no hay nada Seguimos avanzando Seguimos avanzando Oliva Linternas Discúlpeme si Estoy buscando cada rato algo O es por si no se me salta nada Porque después Estás diciendo Eh, que te faltó Esto y tal Tranquilo Ojo, hay una persona ahí creo Hey, amiguito Que no hay amoros en la costa Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? Sabes que nos está esperando Bien Eso lo hará más interesante Listo Vamos Ok Vamos Hey, Tess Hey, Tess Hey, señorita ¿Cómo está hoy? Ahora no, Terrence No, no, no Está bien Ahora no ¿Me oyes? Bien Puedo hacer eso Ay, perrito Perrito Madre mía, Willy Madre mía Yo sabía un perrito Bueno Ojo que esto no me da buena pinta La verdad Negue No, mentira A ver qué pasa Bueno Bueno, se estaban peleando ahí O sea Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada, ¿no? No, no tiene pinta Bueno Aquí está el siguiente artefacto Aquí está Aviso de bloqueo Y aquí hay otro Madre mía Madre mía La gente aquí No tiene buen lenguaje Pero bueno Avancemos Hace media hora Regresó al muelle Está allí ahora Avancemos Estamos en la búsqueda De Robert Que es Un enemigo Uy, aquí hay salseo Aquí vamos Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta Y regresar Si saben lo que les conviene No tenemos asuntos con ustedes Solo queremos a Robert No queremos hacer esto Den la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte Sin Robert Perra Te partiré el cráneo A menos que te marches Y saques a este papanatas De aquí Al diablo ¡Cúbrete! ¿Listo? Sí Te cubriré Ponlos en la mira Ok Mira Mira ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué se me atan? ¡Holi! Pongo en la cabeza ¡Hug, headshot! ¡Agáchate, maldito sea! ¡Hola, hola, hola! ¡Toma! ¡Ay, ay, que no muere, que no muere! Ah, mira, ahora sí ¡Bien hecho, Texas! ¡Buenísimo! ¡Tú también! ¡Perfecto! Mmm, ni tan mal Inclusive a todos estos tipos Si Robert es bueno en algo Eso es escribir cheques en blanco ¡Mierda! No iré por aquí ¡Bien, bien! No iré por aquí A veces siento que a Joel Le gusta levantar a la señorita Pero bueno Ok Seguimos avanzando Oh, aquí no hay nada Bueno, de momento hay un poquito de acción Cada rato, pero Más adelante va a haber un montón de acción Así que Tranquilicémonos ¿Vanzamos? Más de los tipos de Robert ¿Cómo sabes que están en camino? Dos de los nuestros murieron intentando matar a Tess Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para capturar a Robert Dios No debimos aceptar este trabajo No es nuestra decisión Separemos luz y aseguremos de que nadie esté por aquí Ok Eh... ¿Puedes separarte, querido? Ok El otro es el mío Madre mía, yo quisiera un cuchillo, la verdad Pero yo tengo que extracularlo Pero bueno A ver, vamos a ir a por este hombre sigilosamente Sin que se dé cuenta Y... Ah, por cierto Yo soy ese tipo de persona que lo hace todo sigilosamente Así que Puede que me tarde un poco en las partes difíciles del juego Pero bueno Me tardo mejor Porque así avanzamos O estamos un poquito más juntos Pero bueno A ver, no hay nada por acá Eh... No, no tiene pinta Cuidado que hay otros dos ahí Así que con mucho cuidado Uy Que no te vean Crack Ok Yo ir agachado Por si acaso Es que la mejor forma de este juego Superarlo es agachado ¿Sabes? Porque otra forma no hay Así que bueno ¿En serio? ¿En serio? Bueno No sé si acaban de ver eso Ahora, 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 ahora Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Hacemos un gran equipo Ay, señor Muerto Ah, por cierto Ah, por cierto Esto cuenta como artefacto Así que Cójanlo Bueno, es obligatorio Aquí no hay nada Ok No hay munición Por si acaso Ok Vamos Vamos Ay Dios, me cago en todo Madre mía Willy, de verdad, como me vio Toma, toma, crack Toma, toma, o sea Madre mía, soy el mejor luchador del mundo O sea, agáchate, agáchate por tu vida Agáchate, madre mía, no me vio Uf, o sea, es que, de verdad No sé cómo me vio Me cago en mi puntería, de verdad, que soy pésimo O sea, madre mía, de verdad, increíble No sé, chicos, no sé Pero yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, ¿sabes? Ay, señor A ver Me cago en el viento, de verdad En serio, crack Eh, Tess, si dispara sería mejor, te digo, desde el tirón Bueno, más munición, perfecto Bueno, al menos me da munición Tess Eso es bueno A ver, ¿dónde está el último? Ahí está el último, míralo, míralo Hola Hasta luego A ver Voy a tratarlo de hacer lo mejor O sea, lo puedo hacer mejor Es que hay un despiste total Pero bueno Hay uno ahí Cuidado, ¿eh? Cuidado No hay vida por acá, por cierto Hay una parte de arriba Y Solo hay uno, ¿no? No creo que haya otro Ok, este me voy a bajar por acá Mira, le voy a hacer una jugada increíble Verás tú, verás tú Mira, mira, mira Buena jugada que lo voy a hacer Es que me da el chiste que no la venga Tess Ay, Dios Bueno Tess me la hizo la jugada Pum Madre mía, ni tan mal A ver Hay otro por acá, ¿no? Sí A la verga Yo voy a luchar Yo voy a luchar No Adiós Madre mía Me divierte esto Mejor lo hago a la acción Porque si hago sigilo me tardo mucho Ok, una daga Mis favoritas Yo les sugiero que las dagas las utilicen con chasqueadores Y con Con chasqueadores nomás Porque Y con las puertas Pero No lo utilicen con enemigos Así que puedes ahorcar Porque Gastás en poca palabra Pero gastás mucho Porque te va a ser muy útil la daga Te lo digo en serio Ok, avancemos Y no sé cuánto tiempo voy avanzando Pero Voy a avanzar un poquito más Allí está nuestro muchacho Ok, chicos Yo lo voy a dejar hasta aquí No sé cuánto tiempo iré Pero ya vi bastante tiempo La verdad Desde el principio hasta aquí O sea Ya estamos a punto de terminar el muelle Así que Pues nada Espero que les haya gustado Este capítulo de hoy La verdad que estuvo bastante productivo Y bastante bueno Voy a tratar de ser un poquito más sigiloso Es que de verdad Mil disculpas de verdad Pero es que No sé Está en modo difícil Y vos sabés que Que en una parte No sé El tipo estaba al otro lado de la pared Y no sé cómo me vio Pero bueno En fin Espero que les haya gustado el vídeo de hoy No olviden suscribirse a canal si no están Métate 15 likes para el siguiente capítulo Que lo subiré mañana tal vez O hoy No sé Este capítulo lo voy a subir hoy o mañana Es que No sé Mi internet es un poco lento Y se tarda un poco en subir Pero bueno Voy a hacer lo posible para subirlo todo chicos Así que nada Yo me despido Espero que les haya gustado el vídeo No olviden suscribirse a canal si no lo están Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima chicos Adiós